Es la tía Térez desde Estados Unidos. ¿Qué pasó, prima? Oye, tu hija está bien grande. Capaz le toca votar. Pues, a ver. Oye, yo acá voy a votar por el Internet. Ustedes tienen la casilla ahí. Hay que ir, primo. ¿O cómo avanzamos, pues? No, pues sí. Si no participamos, pues, ¿cómo? Ándenle, a votar. Vota. Elecciones Oaxaca 2022. Vota.